Yo entiendo, ¿no? Es relativo. Pero si está bien, ojo, que viene otra vez por la derecha a Cerro Largo. Ah, si le lo gusta mal, lleva hasta el fondo, lo sirvió pasado. Tormino, Tormino. Dijorio, 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 Dijorio. Y es gol, es gol, es gol, es gol. Es gol, es gol, es gol, es gol, Dijorio. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Cerro Largo, Dijorio! ¡Gran corrida por derecha de Augusto Mann! Llegó hasta el fondo. Otor Mila fue a buscar el primer palo, pero el envío llegó pasado. Donde estaba el hombre de Mar del Plata. Una máquina de generarle felicidad a los hinchas de Cerro Largo, Dijorio. Y ahora pasa a ganar Cerro Largo en 34, Cerro Largo 1, Peñarol Llero. Y es un golpe clave porque empezamos a recorrer la recta final del primer tiempo. Una jugada entreverada, una jugada que tiene mucho, pero mucho mérito de Otormin. Porque pelea la pelota contra el costado derecho del ataque de Cerro Largo. Porque se la lleva, porque levanta la cabeza en el momento justo. Y porque le pone una pelota especial, exacta, medida a Dijorio. Que hace el movimiento que sabe hacer, que anticipa, que aprovecha. Que Paco Rodríguez no lo puede contener. Que Kevin Dobson no la puede agarrar y la manda a guardar. Un lindo gol de Cerro Largo. No había atacado más después de aquella primera de Dijorio. La segunda que atacó, la mandó a guardar para empezar a condicionar el partido. Y Cerro Largo esperaba el momento y Otormin leyó el posible error sobre la banda de izquierda, la defensa de Peñarol. Y Dijorio leyó que la pelota podía ir ahí. Y después, un centro espectacular, un cabezazo, casi en la raya del arco. Había quedado mal parado Dobson. 1 a 0, Cerro Largo. ¿Mérito? No. Pero Daniel leyó lo que tenía que leer y los jugadores leyeron lo que tenía que leer. ¡Golazo de Cololo! Bueno, las cosas por su nombre. Aguantame que viene Peñarol, pero la pierde Canovio. ¿Qué me decías de los infaltables? Que vuelven las juntadas y el jugador infaltable son los superprecios. Se encontraba las leyes de 250 gramos y Doritos de 300 gramos a 169 pesos. Y acá viene Cerro Largo de Dijorio para Otormin. Se metió en el área, Leandro, tiró cruzado. ¡Gol, Torvín! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Leandro, Gastón, Otormin! De un pelotazo largo del fondo de la Nachán. La gana de Dijorio peinó para Otormin. Quedaban dos contra dos. Y Leandro con una convicción se metió en el área. Como ya sabiendo que apenas encontrara el espacio iba a arrematar fuerte y cruzado abajo. La pelota se mete contra el palo derecho de Dawson. ¿Y en qué momento? A los 47 de la primera parte, Otormin por el segundo. Estupor en el campeón del siglo, Cerro Largo 2, Peñarolado, Otormin. Bueno, de un pelotazo largo, quedan dos contra dos, atacando y defendiendo. En un tramo del contragolpe, por llamarlo de alguna manera, hasta eran dos atacando y uno defendiendo. Otormin la vio toda. Una lectura perfecta de lo que tenía que hacer. Aprovechar que Dijorio se estaba llevando a los demás futbolistas. Y cuando Paco Rodríguez sale a intentar cortarlo, ya tenía la decisión absolutamente tomada. Cruza el remate, buen derechazo, potente. Le pasa muy cerca de su ubicación a Dobson. Y Cerro Largo se va al descanso con un 2 a 0 espectacular para sus ambiciones de ganar. Era fundamental para Peñarol empatar antes que terminar el primer tiempo. Tuvo la jugada, no logró concretar en la recarga el segundo de Cerro Largo. Todo perfecto hizo el equipo Arachán y la verdad no es merecido para nada. Pero tiene un arquero que ataja todo y dos delanteros que una vez cada uno la tuvieron y la mandaron a guardar. Golazo de Cololo. Acá viene otra vez Trindade tocando atrás para Canovio. Canovio abriendo para Valentín. Rodríguez por izquierda en casi 16 del complemento. Peñarol la maneja de un lado al otro pero no encuentra cómo llegar al descuento. Por adentro vino para Trindade. Trindade Canovio. En el círculo Agustín levanta la cabeza y pone por bajo para Facundo. Torres que gira y devuelve para Canario. Canario para Torres. Torres en el área. Dejó para Bendancur. Bendancur Canario. ¡Qué lindo! Golazo. 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 Golazo de Peñarol el Canario. Agustín Álvarez Martínez y una definición exquisita tras una jugada espectacular. ¡Qué toqueteo interesante y el corto para que luego Bendancur se la dejara servidita al 9 que la puso contra el palo! 16 del complemento descuenta Peñarol. Golazo de Álvarez Martínez. Torre Largo 2. Peñarol 1. Le dije hace un rato a pesar del resultado en contra de Peñarol. Cuando Peñarol se pone a jugar juega. Cuando Peñarol se pone a tocar toca. Cuando Peñarol se pone a inventar de tres cuartos de cancha para adelante. Inventa en serio. Le estaba faltando la definición. Se estaba encontrando con un arquero de esos arqueros que te da la sensación de que son invencibles. Una jugada épica por parte del equipo carbonero. Velocidad. Precisión. Toque de primera. El último toque. El de Bendancur para habilitar a Álvarez Martínez. Es espectacular. No por el pase. Por el movimiento. Por cómo se frena. Por cómo hace la pausa. Y la definición del Canario al estilo Canario. Un golazo de Peñarol para ponerse en partido. Una de las jugadas colectivas que termina en gol más linda del campeonato. No tengo duda. Y además algo distinto en Peñarol. Que siempre le critico. Que ataca por afuera y nunca por adentro. Se decidió atacar por adentro. Cuatro, cinco toques de primera. La verdad la tocaron todos los de arriba. Un golazo. Golazo de Cololo. 10. 23 del segundo tiempo. Hacia la Welfi. Peñarol quiere llegar al empate. Atención. Va a levantar Facundo Torres. Frontal al arco. Muy lejano como para hacer disparo. Por eso llegará en forma de centro. Y ya le acomodó el número 10. Buscando al Canario. A Bentancur. A Paco Rodríguez. ¿Por qué no a Canovio? También se mete Trindade. Y por supuesto Cajelmacher. Va a levantar Facundo. Pelota que llega al segundo palo. Habilitado. Trindade. Cabezazo. Paco. Gol. 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 De Peñarol. Carlos Emilio. Paco Rodríguez. Buen centro de Torres. Pinchadito al segundo palo. Conectó Trindade. La puso al segundo palo. Para mí se metía. Pero por las dudas Paco Rodríguez termina de empujarla. En 23 del complemento. Lo empata Peñarol. El Torres al medio. Trindade. Cabezazo. Y Paco para empujarla. Y te vengo diciendo. Si descuenta Peñarol. El empate cae solo. Y cayó nomás dos a dos. Cayó por su propio peso. Cayó por la pelota quieta. Cayó por ese viejo refrán del fútbol. Dos cabezazos en el área son gol. Uno fue para bajarla. El otro fue para meterla. No había tenido gran pelota quieta a lo largo del campeonato. Mucho menos en este partido Peñarol. Pero estaba jugando bien. Estaba haciendo bien las cosas. Jugaba con vértigo. Lo metía dentro de su propio arco. Y ahora lo quiere ganar. Ahora lo quiere pasar. Ahora lo quiere dar vuelta al equipo de la Riera. Y se veía venir el empate. Y se viene venir el tercero. Si esto no cambia. Y qué importante Ventancur. Participa en el primer gol con la asistencia. Acá baja la pelota. Para que Carlos Rodríguez tenga que empujarla. Golazo de Cololo.